Bienvenido, licenciado Efraín Villanueva Arcos, le agradecemos que haya venido a la comparecencia. Bueno, la Laguna de Bacalar, por sus características hidrológicas y clorométricas, colorométricas, es conocida como la Laguna de los Siete Colores, lo cual representa un atractivo turístico por su belleza natural. La biodiversidad del sistema lagunar de Bacalar es de gran riqueza, sabemos que cuenta con muchas especies de flor y fauna. Sin embargo, pues sabemos de antemano que pues está sufriendo nuestra laguna, cada vez está más contaminada. Los ecosistemas de esta región, pues debido a las fuentes antropogénicas, que son las actividades de agricultura, de ganadería, y a la falta del drenaje sanitario en la ciudad de Bacalar, pues está cada día devastándola más. El pasado 10 de agosto del 2020, usted descartó la creación en Bacalar de un área natural protegida, tras sostener una reunión con representantes ejidales y de la Sociedad Civil de Bacalar, Shulha y Calderitas. Con respecto a esto, licenciado, ya que se descartó crear esta área natural protegida de Bacalar, ¿qué se tiene proyectado para lograr el desarrollo sostenible en la localidad? Esa sería la primera pregunta. Y bueno, en el mismo sentido, usted declara que ya se ha tenido comunicación con el presidente municipal del municipio de Bacalar, y bueno, él también comenta que pues no ha habido respuesta y que se va a coordinar con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, SEDETUS, para brindar certidumbre jurídica al programa municipal de ordenamiento para conciliar un desarrollo urbano con protección ambiental. Con respecto a esto, licenciado, ¿cómo van los trabajos en coordinación con el ayuntamiento de Bacalar y la SEDETUS para brindar certidumbre jurídica al POEL y así poder considerar el desarrollo urbano con protección ambiental? Es cuanto. Muy bien, muchas gracias. En relación a su primera pregunta, diputada Pamplona, mire, nosotros en la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente consideramos que el mejor instrumento para proteger es un área natural protegida. O sea, es la herramienta que la legislación nos otorga, que le da realmente certidumbre. Y además, la experiencia que tenemos aquí en Quintana Roo es de que donde existen áreas naturales protegidas es donde los ecosistemas están mejor conservados. En el caso de Bacalar, desafortunadamente, me parece que algunos grupos han entendido de que un área natural protegida prohíbe absolutamente tocar cualquier cosa, y lo cual no es cierto. Pero, como quiera que sea, en este momento, como Bacalar es un cuerpo lagunar y que un área natural protegida es de competencia federal en este caso. O sea, nosotros como Estado no tendríamos competencia para poder establecer un área natural protegida del Estado en todo el sistema y la cuenca. Lo que hicimos nosotros fue acercarnos con la Federación y realmente en este momento la Federación tampoco cuenta con recursos y tampoco cuenta con las posibilidades para crear una nueva área natural protegida que requiere de recursos para su operación, que requiere recursos para su programa de manejo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo y qué es en lo que estamos ocupados? En primer lugar, sí estamos identificando y construyendo, en primer lugar, un diálogo con los grupos de Bacalar, los que se han opuesto al área natural protegida y los que quieren un área natural protegida. Entonces, creo que esto es importante porque estamos viendo de que a final de cuentas todos coinciden de que es importante hacer algo para proteger el sistema lagunar. Porque si no lo hacemos, pues nadie va realmente a recibir beneficios como lo que se espera se puedan recibir en Bacalar. Estamos ya, creamos un grupo de trabajo Yo esto lo planteé inclusive con el subsecretario Tonatiuh Herrera de Semarnat. Él se comprometió también a tener a través sobre todo de la CONAMP un representante del gobierno federal en este grupo de manera que podamos identificar cuáles son hoy las posibilidades que tenemos para establecer un sistema de protección para la laguna de Bacalar y para toda la cuenca inclusive. Entonces, algo de lo que nosotros estamos trabajando y eso va un poquito con la segunda pregunta es de que lo fundamental ahorita es avanzar en la elaboración del programa municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano sustentable que es lo que mandata la ley de asentamientos humanos que aprobó esta soberanía y que precisamente ordena la vinculación entre el programa ecológico con el programa de desarrollo urbano. Yo decía en mi intervención de que en el caso de Bacalar estamos ya trabajando en ello estamos en un 70% de avance y ello implica una buena coordinación con CEDETUS la tenemos yo lo he platicado con el arquitecto Carlos Ríos y mi equipo está precisamente trabajando con el equipo de él para que a la brevedad podamos obtener este programa que le va a dar certidumbre a la parte ecológica y a la parte de desarrollo urbano o sea que creo que esto es lo fundamental y en el caso del cuerpo lagunar también estamos trabajando aquí ya hay una propuesta de parte de la APICRO para precisamente establecer una regulación sobre todo de las embarcaciones turísticas que circulan por la laguna yo he comentado con el vicealmirante Héctor Capetillo la posibilidad de que se pueda establecer también ahí una capitanía de puerto en Bacalar estamos avanzando en ello la Secretaría tiene una pequeña área de protección son 5 hectáreas que yo he ofrecido para que ahí se pueda instalar la capitanía de puerto y adicionalmente que se pueda avanzar en el programa que se cuenta tanto por parte de una organización no gubernamental que hizo un muy buen trabajo en el programa precisamente de desarrollo turístico para Bacalar sobre todo con una evaluación más precisa de densidades de carga etcétera en la laguna y que esto permita también definir que no entren embarcaciones que no tengan los cuatro tiempos para que eviten precisamente derrames en la laguna y que haya en la medida de lo posible un desarrollo más ligado a veleros, kayaks, etcétera y en lugar de embarcaciones de otro tipo pero en fin, eso es lo que estamos haciendo sobre eso estamos trabajando y va ligado tanto lo que hemos establecido como mesas de diálogo entre la misma comunidad esto yo ya se lo informé al presidente municipal él está de acuerdo precisamente inclusive su director de ecología es el que está participando en este grupo para que podamos establecer las coordinaciones adecuadas y avanzar tanto en el programa de ordenamiento como en esta parte del sistema y en los esquemas de protección para la bahía, para la laguna Licenciado, gracias por las respuestas un tiempo aproximado para el POEL es que es algo muy sentido y demandado por la ciudadanía han visto con mucha tristeza tres administraciones ya de presidentes municipales y bueno, es una solicitud de los ciudadanos que esto ya se dé como en cuánto tiempo más pudiéramos tener ya ese documento que pueda regir el ordenamiento a ver, ahorita le digo exactamente cuánto tiempo es lo que nosotros esperamos aquí está mi subsecretaria responsable de este tema cuánto tiempo le damos, dos meses pongámosle tres meses o sea, estamos ya ahorita mediados de noviembre luego viene diciembre que siempre es un mes que no genera muchas actividades pero digámosle que a más tardar a fines de febrero yo espero que ya podamos rendir cuentas sobre el tema muchísimas gracias